Hola, conectadas y conectados sin fronteras. Hoy, mi hermano me pasó una cadena de WhatsApp. El Estado pone plazo hasta junio del 2022 para regularización migratoria de venezolanos. Ingresa aquí para agilizar el proceso. Muy sospechoso, ¿no? Así que me pregunté, ¿cómo identifico y compruebo que esta noticia es falsa? Acudí a los amigos y amigas de Hiperderecho y Facebook para trasladar los siguientes consejos a mi hermana. Recomendaciones para identificar noticias falsas. 1. Seamos escépticas y escépticos. Las noticias falsas suelen usar mayúsculas y signos de exclamación. Siempre cuestionemos todo. Confiemos en nuestra intuición. 2. Prestemos atención a las URL. Verifiquemos si el enlace que tiene la noticia o mensaje describe al medio o entidad que dice representar. De paso, veamos si está acompañado de un candado al inicio. 3. Identifiquemos la fuente. Revisa que la historia está escrita por alguien en quien confías, o que viene directamente de una fuente conocida o con una buena reputación. Si no, ve a los buscadores y averigua sobre el medio o periodista. 4. Presta atención a los formatos inusuales, desde la ortografía y signos de puntuación. 5. Considera las imágenes de la historia o noticia. Las imágenes pueden ser manipuladas. Si es posible, pégala en el buscador para verificar de dónde viene. 6. Verifiquemos la fecha. Muchas veces pueden usar fechas sin sentido, desde cuando ocurrieron los hechos hasta la misma fecha de publicación. 7. Revisemos la evidencia y otros reportes. Si no citan fuentes, como entidades públicas, reconocidas o especializadas, pierde veracidad. 8. ¿Y si es un chiste? Algunas noticias o mensajes tienen todo un look para reconocerlas como falsas, y terminan siendo sátira o sarcasmo. 9. Revisemos a las y los autores que realizan parodias. Y si el resto de reportajes sugieren diversión. 9. Algunas noticias son intencionalmente falsas. Aquí es mucho más importante reportarlo, pues pueden buscar confusión o proponen que se difundan los discursos de odio y confusión hacia sus lectores. 10. Espero que estas recomendaciones ayuden a que mi hermana, ustedes y yo, podamos ser siempre pensadoras críticas sobre lo que consumimos y compartimos en Internet. 11. Recordemos que la información digital puede ser fácilmente manipulada para cambiar su propósito. 12. Es importante detectar información falsa y reconocer las diferencias entre un hecho y la opinión de alguien. 12. Comparte con más conectadas y conectados sin fronteras.